¡Aventurero! Hoy vamos a revisar otro de los juguetes nuevos que trae Strixhaven, un currículum del caos, para que puedas armarte tu partida de vida universitaria mágica. Vamos a echarle un vistazo a los nuevos objetos mágicos locos que trae este nuevo libro. Y es irónico, porque cuando revisamos el Fizzban hace un par de semanas, me pareció que las cosas más rotas, por mucho, eran justamente los nuevos objetos mágicos que se mostraron en el libro, específicamente los artículos de tesoro. En el caso de este libro de Strixhaven, absolutamente todo me parece que está rotísimo, menos los objetos mágicos. El libro en el que yo esperaba ver los ítems premiums más obscenos y OP, resulta que, creo yo, y esto es un spoiler, son mis objetos mágicos favoritos de todo Dungeons & Dragons de quinta edición. Vamos a hacer un buen análisis de Min Maxxin vs. Flavor, de cada uno de estos objetos mágicos. Comenzando por la botella del café ilimitado. Este objeto tiene como cuatro líneas de descripción para decir que es, literalmente, un termo de café infinito. Ningún efecto adicional, solo es un dispensador ilimitado de café. Y me da mucha curiosidad, Alejandro, ¿cuál es tu opinión de Min Maxxin de esta cosa? Quiero dar un pequeño spoiler también de que, al igual que Víctor, yo siento que estos son mis objetos mágicos favoritos por mucho en todo D&D. Entonces, estoy muy emocionado por hacer un análisis mecánico acerca de estos objetos. Así que vamos a empezar con la botella del café. La mecánica de la botella del café es que cuando te sirves un café, tienes que rolear un dado de 20. Y si sacas uno, la botella se niega a dispensarte café por la siguiente hora. Y es una mecánica que me parece muy interesante, ya que lo puedes implementar como que la cagaste y dañaste la botella de café. O como que la botella de café tiene su vida propia y simplemente está en modo zundere y no te quiere dar café. Y, finalmente, lo que me gusta mucho, mucho, mucho de este objeto, apartando la cuestión de que el café siempre sale tibio y sabe rico y está bien. Cosa que en una partida no es trivial. Puedes montar tu tienda de café cuando estás en la ciudad, mientras lo más compran armaduras y cosas. Tú estás reuniendo café, tú estás reuniendo plata para la parte. O puedes hacer shows de magia. Hay muchas cosas que puedes hacer con esta botella de café. Pero lo que más me gusta, en general, es el hecho de que el café no te quite un nivel de agotamiento. Porque como alto tomador de café que soy yo, si tú tienes una botella de café infinito, probablemente seas bien adicto a la cafeína. Y lo más probable es que tomes un café y no te haga absolutamente nada, excepto darte el efecto placebo de creer que tienes un poquito más de energía. Cuando estás igual de cansado y agotado de lo que estabas antes. Así que me encanta este objeto. Si yo fuera un estudiante universitario en una academia mágica, yo mataría gente por esta cosa. Lo vi en el libro y en ese instante descubrí que lo necesito en la vida real. No sé cómo he vivido toda mi vida sin este termo. Dale un buen like al video si también eres adicto al café. Y hablando de adicciones, amo este objeto mágico. Voy a admitirlo. En parte me gusta porque es un objeto mágico que tiene un impacto mecánico prácticamente nulo. Y eso me gusta. Pero lo que más me encanta de este objeto es lo mucho que habla por sí mismo. Solo tener este objeto habla muchísimo de su portador. Tú ves a un personaje con este termo mágico y puedes preguntarte ¿para qué diablos tiene algo así? Quizás sea un mago obsesionado con sus estudios que pasa días y días sin dormir mientras busca frenéticamente la respuesta a su ecuación arcana loca. O quizás sea un explorador veterano que se hizo adicto al café después de tener que hacer tantas guardias nocturnas. O es un bárbaro apático que solo puede entrar en furia o encontrar el impulso para pelear a través de una inyección de cafeína. O es un brujo cuyo patrón es un parásito alienígena que solo se alimenta de café y vive en su estómago. Y sé que esto se puede hacer con cualquier objeto mágico. Pero un termo de café es tan cotidiano y tan simple que me resulta encantador. Porque es relatable. Yo me puedo sentir mucho más identificado con este termo de café infinito que, por ejemplo, ¡La espada demoníaca sangrienta! Pero cualquiera sea el caso, te invito, aventurero, a usar este maravilloso objeto mágico como herramienta para crear la identidad de tu próximo personaje. Y quién sabe, el termo de café eterno podría ser hasta un plot device o un McGuffin en una aventura. Pero la cosa no termina ahí. Porque si te parece que una fuente de mocachinos infinita no es una verga lo suficientemente mágica, podemos darle un poquito más de sazón. Como decía Alejandro, fíjate que la descripción del termo dice que este no te permite verter dentro de él ningún otro líquido. No puedes servir el café que produce en otros recipientes. Y cada vez que tomas café de él, tienes que hacer un chequeo para ver si al termo le caes mal o no. Pero, aventurero, dile a tu Dungeon Master que le ponga conciencia al termo y hazlo tu botella de café mágica sundere. Tienes tu termo llamado Aska, que te grita y te echa café caliente en la cara cada vez que intentas tomar de ella y sacas un número distinto de uno. O cada vez que te niegas a entrar en tu fucking robot gigante. Y si eres un fariseo blasfemo y no te gustan las sunderes como a Steven, pues le pones la personalidad de otra mona china. Cada vez que vayas a tomar del termo, que el termo te diga... O te diga... O te diga, ¡Kimuchi! Este objeto mágico es 10 de 10. Y sería mi objeto favorito si no fuera por el siguiente. Cabe destacar que a mí me gustaba este objeto. Hasta esa última parte que dijiste, ahora lo odio con todo mi ser. También, era hace una vez cuando nosotros todos estudiamos en esa escuela aislada de ingeniería en la montaña. Los paralelos son casi aterradores. Que había un rumor que en la universidad donde íbamos había como una mezcla satánica que los estudiantes usaban para no dormir y estudiar toda la noche. A mí nunca me mostraron cómo era esa mezcla, aunque sonaba absolutamente horrible y dañina. Esta leguna era Coca-Cola, Monster y café. Yo confirmo lo de Steven, era Coca-Cola, Monster y café. Yo me tomé el braaje más de una vez haciendo un proyecto de dos semanas en una noche. El punto siendo que la razón que lo resalto es que tú te puedes divertir con la temática de este objeto al decir que no es café lo que está fluyendo libremente, sino que es la mezcla satánica de tu facultad. ¿Qué toman los de Cuandrix para mantenerse despiertos todo el tiempo? ¿O qué toman los de Silverquill para hacer lo que haga Silverquill? ¿Y cómo es que se llaman los artísticos? ¿Qué toman ellos para siempre tener esa energía carismática a todo momento del día? Toman mate. A mí me preocupa es lo que está en el termo de Witherbloom. El termo de Witherbloom es un objeto legendario comparado a los otros. No, ese te dicen que es café, pero realmente no es café. Ese te hace el efecto cuando te tomas ese termo y quedas así relajado, feliz, todo te da risa, te duermes fácilmente. Para darles el beneficio de la duda, los de Witherbloom han creado una mezcla especial hiperconcentrada que sabe exactamente al café, aunque ninguna persona te puede decir que sea café. La vaina es guano de mono. Tú no tienes que saber eso, solo sabes que te va a mantener despierto por el resto de la semana. ¿Sabes lo que haría yo con esto? Se me encastraría a mis enemigos en los dientes para que exploten bebiendo café. Sí. Es divertido tratar de buscarle los efectos vericosos que le puedes tener a una botella de líquido infinito. A mí me gusta, como tú dices, jugar con los efectos que puede hacer esta botella, porque yo sí soy full amante del café. Lo que haría es que, dependiendo del termo, te sirve o solamente café, o solamente cappuccino, o solamente maquiato, o solamente combinaciones de café que tú quieras. Entonces, lo especial es que, dependiendo del café que tú quieras, cuesta más o menos. O, dependiendo del tipo de café, es sundere, es deredere, es dandere, por ejemplo. El café completamente negro, esa cosa tiene que ser sundere full, ajuro. Y, en cambio, el que es un café con leche, esa cosita es dulce, linda, y te dice, ay, toma cuanto tú quieras. Eh, Steven, una pregunta. ¿Qué brebaje sería el yandere? El yandere es el maquiato, porque sería este café, que se ve tan lindo por fuera, pero en realidad es puro café con un toquecito lindo. Solo que tú piensas que es más leche que otra cosa, y no. Mentira, porque el café yandere es café, y en vez de echarle azúcar, le echaste veneno de rata. Yo, porque quiero divertirme un poco más, digo, no todos los cafés son iguales. ¿Qué tal si el café que te produce este termo es un asco? Bueno, y es cuando vienes y tú metes categorías. Usualmente este punto de café es común. Tú quieres un café legendario, esa cosa te da café colombiano, café del bueno, café arábico. Y los demás, eso es agua con tierra, y listo. Y todo el mundo toma agua con tierra porque es más barato. Pero tú, aventurero, tú, vas a hacer que toda la partida sea la búsqueda del termo legendario del café colombiano. Y así te casas con tu termo de café perfecto. Vamos con el siguiente objeto mágico. La mascota mimosa de Strixhaven. Para ponerlo simple, esto es un peluche que te da ventaja en tiradas de salvación contra el miedo. Este es, por mucho, por mucho, por mucho, mi ítem mágico favorito. Simplemente me encanta. De hecho, es un ítem mágico que tiene una habilidad relevante a lo largo de una partida. Una vez por descanso largo. Igualito es muy lindo, me encanta. O sea, el ítem podría no tener ningún efecto mecánico o ser ilimitado y no me importaría. Me encanta este peluche. Me encanta el flavor. Me encanta la interpretación mecánica de agargar el peluche. Te da el valor para superar, no sé, el miedo que te está dando el dragón. Me encanta, me encanta, de verdad. Me encanta. Es uno de mis metas favoritos. Y siento que, sin adentrarme mucho al territorio de Víctor, cualquier personaje que tenga este ítem mágico en específico, es un personaje que tiene que tener una historia y un sabor muy, muy, muy interesante, muy sazonoso. Y me encanta, quiero ver cómo la gente lo usa en las partidas. Quiero ver este objeto que sí, en cualquier partida que pasa, pero quiero que alguien tenga este objeto. Así de mucho me gusta este objeto. Aventurero, este objeto mágico no es mi favorito de la colección de Strixhaven. Este es mi objeto favorito de toda la historia de Dungeons & Dragons. No solamente tiene un efecto mecánico mínimo que está perfectamente integrado con el flavor, sino que es tan adorable y wholesome que me da ganas de morirme. Ni siquiera puedo empezar a describir todo lo que puedes hacer con esta cosa en términos conceptuales. Quizás tu primer impulso sea hacerte un personaje que sea un niñito con su peluchito, como Annie de LOL. Y eso está muy bien, pero te dejo estas posibilidades para que las pienses. Un bárbaro berserker adulto con un osito de peluche colgando de su cinturón. Un explorador señor de las bestias que, ocasionalmente, saca un lobo de peluche mordisqueado que se parece a su lobo acompañante. O al lobo acompañante que solía tener. Un guerrero veterano con un dragoncito de felpa amarrado a la parte interna de su escudo. Un brujo con un peluche extraño con una forma que no acabas de entender. O un pícaro que deja sobre la mesa de noche una pequeña ovejita de felpa cada vez que se va a dormir. Y pregúntate, ¿por qué los tienen? Y disfruta de la marea de ideas que va a estar llegando a tu cabeza a partir de ese momento. Y fíjense que no dije nada relacionado a Strixhaven. Y es porque este objeto mágico no tiene límites creativos. Sí, puede ser un unicornio de fractales de Cuandrix o una alimaña rara de felpa de Witherbloom. Pero en realidad, puede ser lo que sea. Puede ser lo que tú quieres que represente ese lado frágil, íntimo y sentimental de tu personaje. Incluso puedes aprovecharlo para inyectar un poquito de ti mismo en tu personaje. Yo me podría ser un hechicero de linaje dracónico que tiene un peluche de Charmander como el que yo tengo en mi cuarto. Y así me siento más compenetrado con mi personaje. Puedes hacer que sea tu juguete favorito de tu infancia. Un muñequito de tu personaje favorito o una de esas waifus o figuritas de acción que le ocultas a la gente que tienes metida en tu cuarto. Y qué grande es cuando puedes decir que ese peluchito te salvó de la presencia aterradora de un dragón en la batalla final de la campaña. Y no tiene por qué terminar ahí. Puedes hacer como con el termo y darle vida a tu objeto mágico. Puedes hacer que sea un robotsito como Artuditu de Star Wars. Y ni siquiera tiene por qué ser un objeto. Basta con que sea algo lindo y adorable pero inútil en combate. Puedes tener a tu propio Togepi como Misty en Pokémon. O un Baby Yoda. O un Baby Groot. Las pelotas. Puedes hasta ser un chihuahueño que cargas en tu bolso como en legalmente rubia. Total, los chihuahuas igual no hacen nada. Lo importante es que tu personaje encuentre valor en su amiguito y este sea bello y wholesome. Si la cafetera era 10 de 10, esto es 1000 de 10. Este objeto me recuerda al meme ese de, mamá, ¿puedo tener terapia? No, hijo, tenemos terapia en casa. Y terapia en casa es una foto de este objeto mágico. A mí me parece curioso porque algo interesante de Strixhaven es que los fundadores o decanos de cada facultad son dragones. Entonces el verdadero motivo por el cual yo pienso que existe este objeto es para que todos en la universidad tengan su propio muñequito para que cuando vayan con los directores no anden todo el tiempo asustados o cagados. O para que el primer día de parcial no les dé un yeyo, no se desmayen y puedan presentar. Es muy cómico, es muy interesante el hecho de que un peluchito, un juguetito que podría ser perfectamente un muñeco de tu infancia lo mantengas y eso te dé el suficiente valor para tener una ventaja mecánica. Usualmente irían contra estas cosas que un objeto cotidiano te dé una ventaja mecánica, pero es tan adorable y tan cuchi con el flavor que no puedo no más que adaptarlo a cualquier historia que quieran meter ahora. Y esto da pie a algo muy interesante porque lastimosamente no hay suficientes objetos cotidianos en la lista de Strixhaven, pero tú aventurero puedes inventarte lo que te da la gana. Ahora teniendo esto como referencia, podrías incluso tener tu sombrero que evita que te mojes en la lluvia porque literalmente te genera un campo que evita que te mojes y esto puede tener muchísimos más usos, por ejemplo bucear. O puedes incluso inventarte alguna otra capa que te permita, no sé, siempre tener una brisa alrededor tuyo y eso evita también malos dolores cerca. Cualquier vaina que te puedas inventar es un aspecto mágico que puedes encontrarte en esta universidad porque, ¿por qué no? Ya tenemos un peluche que te da ventaja mecánica. También se puede recomendar el lápiz que nunca se acaba o nunca se rompe o el suéter que te da calorcito cuando lo necesitas en esos días bien fríos. Ese suéter te da resistencia a daño frío. Yo me quiero imaginar así a tipo la secretaria de los distintos rectores de cada escuela en frente de la oficina de donde están los dragones así y le dan su peluchito a cada estudiante antes de entrar. Es como que estén para que no te asustes adentro. Me parece re divertido que estés allí. El Mind Flayer está entrando en tu mente para aterrorizarte con tus peores miedos. Pero ves a Pablo, tu peluchito, ahí no puede. Entonces el amor que le tienes a Pablo es más fuerte que los poderes mentales del Mind Flayer. Bien. Ese peluchito que tiene es Pepe. Yo solo quiero decir que este objeto no tiene que ser mágico. O sea, la ventaja mecánica que te da este objeto no tiene que ser que alguien le puse un conjuro al objeto. No, no. Literal puede ser que el objeto es algo que tiene mucho valor y significado para tu personaje. Y tipo estás en un montón al cual estás entrando en un ataque de pánico. Te estás triggeriando y agarras el peluchito y eso te hace poner los pies en la tierra y superar la cuestión. O sea, no es irreal ni tiene que ser mágico. O sea, de hecho yo creo que así debería ser interpretado el peluchito. Todas estas se me hubieran regalado un peluche adorable cuando empecé mi experiencia universitaria. Creo que me hubiera ido mucho mejor. Vamos ahora con el gallardete de Strixhaven. Contexto importante. Un gallardete es una banderilla para los que no conozcan la palabra. Yo no la conocía antes de traducir esta cosa. Pero bueno, esto es una banderilla que brilla. Tú sabes cuando tú estabas en primaria o en bachillerato y tenías tu comisa de colegio y le dan a tu mamá un sellito que le tenía que coser en el pecho a la camisa. Que era el insignia del colegio. Eso es. Solo que esto echa lucecitas. Porque es mágico. Pero básicamente para mí es esto. Porque eso es el insignia de tu escuela y listo. A mí me gusta pensar que esto es lo que le dan a los monitores de los dormitorios. Sabes, la gente que está encargada de vigilarse, que los estudiantes no están haciendo mucho desastre cuando están totalmente dessupervisados o insupervisados. No sé cuál es la palabra que se usaría ahí. Indiferente. Este es el huevón ese que sale de la esquina a verte como que, hey, mira, están haciendo droga. Pero que no estén haciendo droga. Y después se esconde otra vez, pero lo puedes seguir viendo porque la cosa brilla en la oscuridad. Pues no. La verdad es que ustedes dos están equivocados. Yo la primera vez que leí esta cosa creí que era un pendiente. Porque en inglés es Strixhaven's Pennant. Y Pennant se parece mucho a Pendant. Y pensé que esto podría ser como uno de esos collares que son como reliquias sagradas que se ven mucho en la fantasía. Que la gente se usa para guiarse en su camino y que brillan y tal. Me pareció un concepto bonito. Luego vi que esto es una fucking banderilla como las que llevas a los partidos de Boca vs. River. Y sacudes gritando como un mandril. Y se hizo mejor todavía. Yo sé que esto supuestamente no se apaga nunca. Pero yo haría que se pueda apagar. Que puedas prenderlo y apagarlo. Pero tiene un truco. Porque tú vas a agarrar esta verga y te vas a inventar algún deporte. Algún equipo de un deporte. Que se yo. El equipo de Quidditch de Slytherin. Las cuaymas escamosas de Valencia. Y te vas a poner a gritar como un fan loco en momentos inesperados para activar tu puta bandera. Si eres Dungeon Master, jamás permitas que tus jugadores simplemente enciendan esta cosa. No. Tienen que gritar como unos desaforados. Hacerle porras a su equipo mientras lloran como una magdalena. O cantar a todo pulmón el himno de la Unión Soviética cover de Hatsune Miku. Para que la bandera se prenda. Si no hay corazón, no hay luz. Y así, cuando estén en la guarida del malo. Y entren a un lugar oscuro. Tus jugadores tengan que decidir entre andar a oscuras o liberar al brujo fan del K-Pop a que se ponga a correr y gritar como loco mientras sacude sus palitos fluorescentes. Si ya la cosa va a empezar a brillar como loca, el sigilo es inútil y puedes hacer tus porras en la guarida del malo como si nada. Chicos, es mejor que eso. La cosa no se apaga nunca. Siempre está brillando. Entonces, el personaje que usa esto siempre va a estar en modo fanger, en modo porra, en modo brillando y siendo loco. La gente puede llegar y yo sé lo que estás pensando. No sé lo que estás pensando. Estás pensando seguramente. ¡Ay, Víctor! No estás diciendo nada del lore de Strixhaven. Nada más estás diciendo las cosas nefastas que salen de tu mente. Ok. En Lorehall son fangirls de Spartacus. En Prismari son groupies de Glamrock. En Quandrix son el club de fans de la agrupación de ajedrez competitivo. En Silverquill son los suscriptores de alguna gamer girl que juega a Splatoon. Y en Witherbloom son un montón de gente de Wattpad que hace fanfics del profesor Snape. Listo. Ahí tienes tu lore de Strixhaven. Le doy un sólido 9.5 a la antorcha hipster esta. Yo solo quiero contar que si alguien está viendo este canal y no viene con la expectativa de escuchar las primeras cosas nefastas que salen de nuestra cabeza, no sé qué hacen aquí. Pero bueno, son bienvenidos iguales. No me quiero imaginar los estadios de deportes en Strixhaven. Esas cosas no necesitan iluminación alguna. Ya la gente va con las banderillas. ¿Qué más quiere? Esas cosas deben parecer un sol a punta de tantas banderillas. Esa cosa es un peligro epiléptico. Literal. ¿Necesitas una linterna, una lámpara para estudiar? Pon tu banderilla al lado. ¿Quieres dormir? Métela en un cajón porque esa cosa nunca se va a apagar. Y bueno, al principio me chocaba el hecho de que nunca se apagaran porque era justamente como darle la señal a los enemigos de mírenme, mátenme, aquí estoy. Pero tienes razón, si no hay sigilo, ya pa' qué y mejor disfrútate tu viaje. Más bien, para apoyar la idea de Víctor, yo creo que se debería poder hacer como hacen en los eventos musicales. Donde te dan algún tipo de pulsera o objeto brillante que puede ser controlado por el promotor principal. Por ende, cuando vas a un show, a un juego de la universidad y tienes tu banderilla puesta, alguien, el promotor, tiene control y puede hacer su show de luces con tu luz, apagándola y prendiéndola en patrones predeterminados, haciendo un show de luces con los mismos espectadores del deporte, que siento yo sería algo bastante cool. Aventurero, si no has visto el video de cómo usar bien a tus dragones, deberías verlo. Porque está muy bueno. Y aquí es donde agarramos y te enseñamos cómo utilizar a cualquiera de los dragones rectores de Strixhaven para un encuentro bien sádico. Agarras y haces que el dragón invoque a su ejército de estudiantes con sus banderillas y todos se pongan a hacer brillar sus banderillas como... ¿Saben los peces estos que se llaman jibias? Que las jibias agarran y empiezan a brillar de colores psicodélicos para hacer que los peces le den epilepsia y hacer que se hipnoticen. Bueno, hace eso, pero con sus estudiantes. Y bueno, y si eso no funciona, usa a los estudiantes como escudo de carne. Bueno, yo creo que ya hay una mecánica en el juego para eso. Simplemente haz que el grupo de estudiantes se vuelve el epicentro de un hechizo de patrón hipnótico. Y simplemente en vez de gastar un hechizo, que literal sea el dragón coordinando los patrones de las banderillas. Bueno, no sé, que no se note que no me gusta este ítem mágico, porque para mí es demasiado nulo. Felicitaciones, tienes un bombillo y puedes hacer lo mismo que haces con luz, pero ahora lo puedes hacer con un ítem. Vamos ahora con el libro introductorio de X. Siendo X alguna de las escuelas de Strixhaven. Es básicamente un libro que te regala conjuros y bonos a pruebas de habilidad. Y bueno, viene en varios flavors. Viene un libro por cada una de las escuelas. Y bueno, siento que Ale va a tener bastante que decir sobre estas cosas. De todos los ítems que hemos visto, estos son los ítems que genuinamente vienen con una ventaja mecánica. Y no sé qué tanto me siento respecto a estos ítems. Porque todos los demás tienen un sabor interesante, una razón interesante. O simplemente eran cómicos y ya. Estos ítems no me parecen cómicos o interesantes. Simplemente son una ventaja mecánica. Significa tu personaje que si tu máster te la permite tener pa'lante, la agarras de una sin pensarlo. Y si tu máster no te la permite tener, bueno, no perdiste nada porque ahorita es un ítem mágico. No, no puedes hacer tu personaje alrededor de tener un ítem mágico específico. Los usos que tiene son interesantes. Viene con dos sabores. El primer sabor es agregarle un D4 a un chequeo. Y tiene tres cargas. El chequeo depende de la escuela. Por ejemplo, cuánto hiciste inteligencia. Mientras que el Lord Hall es historia. Eso es lo que me parece más sazonable y más interesante. Porque tiene sentido que si tienes un libro de la facultad y el libro tiene conocimientos de la cuestión. Es como que el libro del Lord Hall dice. Es un libro de historia. Entonces tienes el chequeo de la historia. Eso me parece interesante. Lo otro es que viene con un hechizo de nivel 1 de dos listas de hechizos. Dependiendo de las escuelas. Por ejemplo, Lord Hall te trae un hechizo de clérigo o un hechizo de mago. Mientras que Witherburn, por otro lado, te trae un hechizo de druida o un hechizo de mago. Y así van cada una de las escuelas. Esta es la parte que no me gusta tanto. Y no me gusta simplemente porque regalar conjuros es algo que siempre es muy bueno. Cualquier opción que yo busque para regalar un conjuro siempre me da como opacar las demás opciones. Entonces esto se siente como un ítem mágico. Como lo que sería un rapier de velocidad para alguien que pelee en melee. Simplemente el rapier de velocidad te permite cuando atacas con ese rapier. Puedes atagar en tu acción bono un ataque extra. Estos libros se sienten así. Es como que si quieres tener el personaje más minmaxado y roto de una build específico. Bueno, aquí tienes tu ítem mágico para ese personaje. Y no sé cómo me siento respecto a ese tipo de ítem mágico. Yo personalmente prefiero los ítems mágicos que son un efecto completamente loco e interesante o creativo. No algo que sea simplemente meterle, sumarle números a tu personaje. Yo sé que esta crítica está siendo un poquito negativa. Yo trato de evitar críticas negativas en este canal. Siempre trato de decir cuáles son las cosas. Y la realidad es que estos objetos son muy buenos. O sea, sin igual a dudas es el objeto mágico más fuerte que viene de este libro. Y es uno de los objetos mágicos más fuertes que hemos visto en un buen tiempo. Porque es poco común. Y sabes, un scroll de hechizos es algo que de por sí es medio caro y difícil de conseguir. Y es de un uso. Tienes un hechizo que lo usas gratis una vez por día. Y al día siguiente escojo otro hechizo. Entonces el hecho de que puedas cambiar de hechizo entre días lo hace infinitamente mejor que cualquier tipo de scroll. O cualquier otro objeto mágico que te da el conjuro. Porque ya viene con conjuros. Las habilidades están en flavor con las escuelas. Te da un montón de ventajas mecánicas. Después de ver los tres objetos anteriores. Le doy a estas cosas un 2.78 de 10. No tengo nada más que decir acerca de esto. Y no pretendo hacer un esfuerzo por alargar la cosa como Alejandro. Literal, no tengo nada más que decir acerca de estos libros. Yo me los imagino como esas guías de estudio que a veces hacen los profesores en las universidades. ¿Sabes? Como antes había que si la guía de Mike o Montezuma para matemáticas y para otras materias había otras. Así que yo me imagino que estas son que sí. Las guías de estudio que preparan los rectores para cada escuela. Que se le ofrecen a los estudiantes como una buena, valga la redundancia, una guía a qué estudiar y en qué enfocarse. Si quieres encajar bien en la facultad en la que te has inscrito. Además de eso no hay mucho más que decir. Más magia. Chévere. Mecánicamente hablando para mí es interesante por el hecho de que tienes 3 trucos de guía al día. Las habilidades que por sí ya tienes competencia. Pero para mí lo especial de esto es cuando viene un compañero y te dice. Mírame, préstame tu libro de tu facultad y yo te presto el mío para que tengamos ventaja en lo que ninguno de los dos es bueno. Simplemente porque me sirve para tener un bono adicional para ser atlético o para ser inteligente. Si bien en Flavor debería tenerlo una persona de su facultad. Para mí lo especial de esto es cuando la gente se los intercambia. El hecho de que puedas tener un conjuro gratis como dijo Alejandro al final de un descanso largo. Yo perfectamente le digo. Mira, tú eres de Prismari. Sí, está en mi libro de Lord Hall y apréndete un conjuro ahí de Clérigo ahí. Para que te puedas curar en el día. Echale ganas. Esta cosa en una parte es muchísimo más poderosa de lo que cualquiera puede imaginarse. Por nada más la lista de hechizos nivel 1 de las distintas clases que puedes intercambiar acá. Entonces particularmente en Flavor está muy chévere. Pero a mí no me gustaría darle esto a mis jugadores. Bueno, sí, nada más por las mecánicas. Desde el lado mecánico y del lado del Flavor tienes que tener cuidado porque darle hechizos de curación a un mago o un hechizo a un druida o a un clérigo es delicado. Porque digamos que todos los lanzadores de conjuros tienen su manera de lanzar conjuros. Y hay cosas que si por ejemplo se la das a un hechicero que tiene el rasgo de metamagia pudiese romper muy fácilmente algún aspecto de tu partida. Por el lado del Flavor viene y yo voy a la facultad de periodismo y llevo un libro de cálculo diferencial avanzado. Como que no creo que tenga la capacidad de entender lo que yo he entendido en tres años en una noche. Lo que me molesta de estos libros es que el trasfondo ya te da un efecto idéntico a este. Ya te da el efecto de agarras iniciado a Street Haven y vas a aprender un conjuro gratis de nivel 1 de dos listas de hechizos. Entonces no veo por qué estos sitios mágicos tienen que tener exactamente la misma habilidad. Porque primero se vuelve redundante, se vuelve ahora, según tu personaje ahora sabe, dos conjuros gratis al día. Y digamos que no podían pensarse algo un poquito más divertido. Aunque sea algo customizado para cada uno de los libros. Que el de Lord Hall te dé algo específico al Lord Hall, que el de Silver Hall te dé algo específico al Silver Quill. Si tú aventurero consideras que estos libros tienen algo más interesante que nosotros no estamos viendo, déjalo en los comentarios porque la verdad es que yo soy incapaz de verlo. Y si no tienes suficiente inspiración todavía para tu partida de vida universitaria loca mágica, mira nuestros videos de Street Haven y convierte tu partida en una fusión de Harry Potter con American Pie. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete al canal!